Luis, termina la primera etapa de la celebración de los 110 años de Italo. Nos permitís estar compartiendo esta experiencia, conociendo las instituciones. Muy buenas jornadas en función además de la satisfacción que te da. Poder habilitar vehículos, entregar subsidios, compartir experiencia con las instituciones. Digo, debes sentirte satisfecho. Sí, sí, la verdad es que es una sensación linda. Poder hacerlo en un cumpleaños es mucho más lindo todavía porque es como que lo compartimos entre todos. Y bueno, ojalá el año que viene podamos hacer un cumpleaños igual o mejor que este, realmente. Cuando se inició la mañana con la misa, termina y ahí en la explanada misma de la municipalidad se produjo la bendición de los primeros vehículos, digo, como primera actividad de la jornada. Esos fueron dos vehículos que compramos a fines del año pasado y principios de este año. Una Traffic que usamos para el traslado de, generalmente, pacientes que se tienen que ser atendidos en Río Cuarto. Así que viajamos casi todos los miércoles y también sirve, o sea, en realidad es para el traslado de los chicos discapacitados, pero realmente lo utilizan ellos y lo podemos utilizar nosotros también en otras actividades. Y el otro fue un vehículo que compramos con fondos propios de la municipalidad, que lo utilizamos para todo, o sea, para hacer un traslado de urgencia, para ayudar a alguien que se tenga que trasladar cerca, pero múltiples usos. Así que para atraer a los profesionales que vienen de otros lados a trabajar acá, así que se usa muchísimo. Cuando nos contabas, te encontramos en distintas localidades que iba a ser una celebración con importantes inauguraciones, después vimos que pasaste por el jardín maternal, después fuimos al centro de salud, digo, en cada lugar hubo una intervención importante. Sí, 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 o sea, logramos, bueno, reinauguramos la guardería municipal, porque gracias a unos fondos que nos mandó la Nación pudimos entrar en un programa de niñas y, bueno, nos dieron todas las indicaciones de cómo tenemos que hacer la guardería. Eso nos ayudó para que lo pudiéramos hacer, se hizo una inversión importante, casi 200 mil pesos aproximadamente, y nos han mandado plata también para poder tener maestras y todo, o sea, para pagarle la suelda a esa gente, lo cual nos ayudó muchísimo. Y de ahí nos fuimos al hospital, donde tenemos el nuevo consultorio odontológico, con un sillón de última tecnología, con mucha bioseguridad, y realmente eso nos interesa por el tema de salud, que es muy importante, o sea, le doy mucha importancia a la salud de la localidad. Lo estuvimos visitando y recorriendo las dependencias del centro de salud, y realmente se está acondicionando, porque están buscando una calificación que les permita tener una prestación de servicios mucho más amplia. Exacto, queremos volver a hacer hospital, lo fuimos en una época, pero bueno, cada vez son más las exigencias para lograr eso, lo cual no bajaremos las manos, porque sabemos que la diferencia de aporte de la provincia a un centro de atención primaria como es el nuestro, y a un hospital, son distintas, y bueno, queremos llegar a lograr eso. Y después acá, en el salón principal, se logró que el acto central estuviera acompañado por las instituciones, que además recibió un aporte importante. Digo, lo hablábamos con Lino, el legislador, ¿la finanza funciona muy bien en Italo? No, no es que la finanza... O sea, yo creo que cuidamos mucho la finanza, es decir, esto estaba ya en el presupuesto del año pasado, lo queríamos cumplir de la mejor forma posible, queríamos hacer notas, hacer saber más que toda la población que colaboramos con casi todas las instituciones, no es que una sí, otra no. Algunos ligan más que otros, es cierto, o sea, recién estaba hablando con un canal de amigos, y nos hablaba de la preferencia con el club. No es que tengamos preferencia con el club, sino que es un lugar donde se contiene mucho a los chicos de nuestra localidad. Realmente sacarlos de la casa, sacarlos de la computadora para que hagan deporte y para que hagan vida sana, eso no tiene precio realmente. Además, la inversión en todo lo que tiene que ver deporte, trae aparejados resultados. Sí, no, no, por supuesto que esto sea... Pero más que todo en ganar vida sana y ganar años de vida buena. No me gusta, te digo sinceramente, yo cuando veo a los chicos con el celular en la mano, que todo el día con la cabecita doblada o arriba de un... Adelante de una computadora, no, es como que decir, no, estos chicos tienen que estar jugando como lo hacíamos nosotros en nuestra época, que no existía nada de eso. Y después, el resto de las instituciones, reconocimientos, directora de colegio que se jubila, pero además, los aportes fueron de alguna manera equitativos y en función de dar respuesta a necesidades, a planteos, hasta una computadora. Sí, sí, o sea, fue más o menos lo que nos pidió cada institución. Incluso hay instituciones que no le hemos dado ningún aporte porque trabajamos completamente de otra manera, es decir, cuando tiene una necesidad que la podamos solucionar o la solucionamos juntos o directamente vienen y nos piden que le hagamos la solución, que le demos la solución. Suponte lo que decía en el discurso cuando me acordaba, solamente en la escuela primaria, para pintar toda la primaria, para arreglar las puertas, arreglar las aulas y todo lo demás, se llevó más de 120.000 pesos de aportes municipales, que por supuesto, es un aporte que viene de la provincia, lo importante no es desviarlo, pero con esas instituciones se trabaja de otra forma, no hace falta que le demos subsidio porque no tienen una necesidad urgente en este momento. Y además, recorriendo a las calles de la localidad, que empezaste con la obra del adoquinado, que es importante y transformado. No, no, sí, queda muy linda y veo que realmente vamos avanzando, ya estamos terminando la tercera cuadra, o sea, empezamos el año pasado, sale caro realmente, o sea, lo que pasa, pero de cualquier manera no se puede avanzar mucho porque también tenemos la obra del agua potable, así que hasta que no estén todos los cuadros, los caños enterrados y las conexiones y los servicios hechos, es imposible seguir avanzando con el adoquino. La secretaria de Gobierno nos dijo que tenía una ayuda de memoria y que no nos teníamos que olvidar de ninguno de los temas. Además, la cuestión de los servicios es importante, habló de gas, habló de cloacas, habló de agua que vos nos estabas contando, no nos tenemos que olvidar de eso. No, 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 o sea, vos viste que, bueno, nuestro presidente nos pidió que hiciéramos todo el esfuerzo posible para bajar tarifas. Nosotros optamos por salir sin cobrar el agua, o sea, se la estamos dando a toda la gente que vive en Italo, desde la calle Belgrano hacia el norte, el agua potable pasa por todas las casas. En algunos puede estar faltando el servicio y en otros puede estar faltando conectarse, pero los que la tienen y la usan hemos optado por no cobrar la obra y no cobrar el servicio por ahora hasta que podamos acomodar un poco la situación económica y que, bueno, que se encarguen de pagar los otros servicios que son, creo que más caros, no sé si más necesarios, pero que hoy por hoy están carísimos, no solamente acá, sino que creo en toda la provincia.